Escuchan el ruido de los pájaros Esto es el ascensor que te lleva a la ciudad Un árbol de higo, mirá lo que encontré ¡Qué lorcito a higo! ¿Sabes cómo voy a venir? ¡Mirá! ¡Lorca! ¡Qué linda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, la mora! Todavía no está ¡Mirá! ¡La mora! ¡Así hay! ¡Mirá! ¡Mmm, qué rica! ¿Se acuerda cuando iba a buscar la mora? Al gallinero ¡Mirá qué! ¡Impeño! ¡La mora! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mora! ¡Mirá! ¡Buenos! Bueno, listo, ahí es otro ascensor, bueno, qué linda ahí es, limpia, no, no, no sé, chau, chau, bueno, gente, me tengo que ir a tomar el colectivo que sale en 10 minutos, tengo que ir, esto es hora argentina, menos 10 salen, me faltan 10 minutos, esto es otro, un supermercado, si, si conté, superstore, bueno, ok, sentiamos dopo, eh, un bacho, gracias a Dios ando mejor, mira, qué lindo, apartamentito, esto lo hicieron cuando yo estaba acá hace 17 años atrás, bien, muy linda ahí es, bello, bella, bella, me encanta la agafiota, mira, la agafiota, siempre digo agafiota, no sé por qué, mira, el lago Londrina, en la gimnasia, cada vez que la veo, me viene tanta paz, porque cuando llegan, viene el verano, por eso me gustan, vienen de África, ¿sabían? ahora después se van, este es el último mes, se van, mira qué linda, quiero ser gaviota, digo, yo me la canto, me la sueno, me la bailo toda, mira qué linda, qué bello, mirá, qué lindas que son, bellísimas, acá, acá fue cuando vi la primera vez, una llave en la puerta, acá, en esta casa que está acá, un día vine a caminar, y vi la llave en la puerta, y yo, le golpeé la puerta a la señora, ella de esa casa que está ahí, la primera casa, ¿ves? esa que está ahí, bueno, y le digo a la señora, señora dejó la llave afuera, sí, sí, me dijo, está bien, gracias, pobrecita yo, seis y siete años atrás, inocente, mira, uy, faltan diez minutos, se me va el colectivo, soné, soné si se me va el colectivo, eh, tengo que sacar el pasaje, el boleto, hasta las cinco y media, no tengo colectivo, mejor que, bueno gente, me voy de verdad, chao, saludos, bachi,